¡Ale! Bueno mi gente, bienvenidos a otro video más de Prestige Performance Hoy estamos aquí, mira como vieron, con el Miata Serie K Vamos a estar dándole un return a este carro Le estuvimos haciendo unos cambios ya que teníamos problemas con el Cruising También le hicimos un cambio del diferencial Le subimos el diferencial y le estamos poniendo ahora uno de RX-7 Así que vamos a ver cuántos caballos logramos obtener hoy Con el Mazda Miata Serie K, así que vamos allá Bueno, de aquí yo digo que se escucha por lo menos sabroso ¿Se escucha bien? Mi gente, aquí nos encontramos en Dino House Gary Tech en los controles de la programación Primer pase 215 160 libras de torque Tenemos el Power Pan completo desde abajo 5000 que activa el VTEC Hasta arriba, así que hará estar a Gary ahí en los controles de ese que es la mezcla Para seguir buscándole a este motor Los Dolores de la Paran Polipición Vamos a ver Jedesos de la paciencia Pues nos encontramos en el camino País Vamos a ver Es Şif PIB Adios Muchas gracias Quase La ok mi gente mal de los serie K tuvimos problemas con el TPS en ese pase mientras íbamos full throttle dejó de leer el TPS nos percatamos de eso vamos ahora el cliente ya está ready porque sabe que la otra vez tuvimos problemas con el TPS también así que vamos a cambiarlo un momentito y darle otro pase entonces para ver que esté todo bien ahora con el otro TPS ok, estábamos buscando para cambiar el TPS lo cambiamos, no leía todavía y es que mira se soltó adentro la mariposa así que vamos a remover el tornillo para ver si le podemos poner un poco de silicón o algo y volverlo a testear bueno ahora sí TPS resuelto vamos al pase ahora sí ahora sí le dio el TPS completo del pase así que ahora tenemos que volver a ajustar el área del TPS y eso porque se cargó para seguir su miedo pues hasta donde le guste vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Bueno mi gente, aquí lo tienen. Último número 233. El PowerBank lo tenemos desde que activa el VTEC. Tenemos todos los caballos, todos los caballos, todos los caballos. Hasta lo último. Así que va a estar curativo el Miata. De las diferencias, se le cambió el diferencial. Se puso diferencial 4.30. 4.30. 4.30 de RX-7. Se le quitó el de él. Así que nada, vamos ahora a verlo en la calle en acción. A ver si lo vemos una grabadita a él. Dándole una pisadita con la Veloster, ¿tú dices? ¡Ay! ¡Ay! Vamos a ver, vamos para la calle a ver. Estás loco por irte para condado, ¿ah? Mira, 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 mira. ¡No acelera tanto! Está loco por irse para condado a pasear así de escapotado. Lo que le falta es un macho al lado. Si te vas a domingo, llegas después y no. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ale! Bueno, mi gente, ahí tuvieron el curete del Miata, curándose con los panas en la calle. La Veloster de él también estaba curándose corriendo, viendo la diferencia de un carro al otro. Le falta cambiar la transmisión. Necesitamos trabajar con esa relación de los cambios que tenemos ahora mismo en el Miata porque es un poco larga. Por eso es que ven que en el Dino los cambios son como que bien largos en la tercera, especialmente que es donde lo tuneamos. Pero nada, mi gente, voy a dejarle ahora el curete de este pasado domingo en lo que fue Skydiving Puerto Rico en Arecibo, tirándonos de paracaídas. Así que vamos allá, vamos para Arecibo para que vean ese curete y vean esa experiencia. Y de verdad que lo he suelto a que vayan y lo hagan. Esta es mi tercera vez tirándome paracaídas. Y espero que ustedes también se motiven con esto a hacerlo porque se pasa espectacular. Hola, hola pana, ¿cómo tú estás? Dímelo, dímelo, estamos listos. Bueno, a escuchar eso. Dime tu nombre, por favor. Carlos Palacios. Un placer en conocerte, yo soy Cano. Mira, ¿de dónde tú nos estás visitando hoy? Vayamos a Puerto Rico. Eh, a rayos los vaqueros en casa. Eso es así. Duro, duro. Ahora, cuéntale a todo el mundo cuando ve este video, ¿dónde tú andas y qué estamos haciendo? Ahora mismo estamos en Skydive Puerto Rico. Duro. Con Cano, vamos a estar aquí, mirá, yéndonos para el cielo. A tirarnos de 10.000 pies de altura. Duro. ¿Es tu primera vez haciendo esto? No, no es la primera vez. Ah, ¿tú eres un veterano ya en esto? Tercera vez. Ah, vamos, ya tú estás hecho casi un Skydive. No, es la primera vez que me grabo, cojo las fotos y eso. Bello, vamos, vale la pena, mire, y escogiste un día hermoso para hacer esto, sí. Sí. Estaba diciéndole a los que andan conmigo que el cielo está perfecto para tirarnos y ver la vista de todo Arecibo. Vamos, diosito, brega a fuego, vamos a ver, porque toda la semana hubo nubes y hoy está bello. Sí. Así que, loco, te veo en el avión entonces, dame cinco. Gracias por llevarnos en esta super experiencia. Skydive Puerto Rico, gente, vamos a vacilar. Vamos allá. Chau. ¡Vamos! 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 ¡Para! ¡Dímelo! ¡Eso bello! ¿Cómo estuvo eso? ¡Vamos a ayudar a parar aquí un momento! ¡Eso bello! Ahora sí, cuéntanos, ¿cómo estuvo eso? ¡Duro, verdad! Cada vez que uno se tira es una experiencia diferente y hoy no fue la excepción, de verdad que la vista estuvo brutal así que te recomiendo que vengan para acá a pasarla brutal ¡Dale, bro! ¡Eso mismo! Me alegra mucho que nos hayan llevado en esta super experiencia la M5 ahí, ¡pap! ¡Duro! Es que hay ahí Puerto Rico el cayoco, el cano el paraquí, ¡duro! 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 ¡Duro!